¿Qué es el presidente Vallecas? 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 No es una película simplemente de miedo, es una película que es mucho más yo creo, aparte de los sustos o del miedo que se va a pasar de lo que está ocurriendo, yo creo que es una película que habla mucho de la adolescencia, de la soledad tremenda de a veces de los adolescentes que buscan respuestas en los sitios equivocados, que están muy solos, que hay mucha incomunicación a veces con los padres y acaban buscando sus respuestas a sus preguntas, a encontrar su sitio en el mundo por zonas a veces peligrosas. Le sabe meter lo cotidiano, lo nuestro, nuestra realidad. Se ha cogido el género y no tiene ningún pudor en meter cosas nuestras que hacen que al final nos identifiquemos más. Además de humor. Y evidentemente estamos hablando de un mítico, me espero muchísimo, pero también sé que no me va a defraudar, no tengo ninguna duda. Pues creo que bastantes momentos de chute de adrenalina, bastantes sustos y bastante tensión. Espero, me encantaría y confío, vamos. Verónica en el fondo es una película de terror, pero que está hablando del tránsito traumático de la infancia a la adolescencia, de ese momento en el que te miras al espejo y te resulta difícil reconocerte. Te cambia la voz, hablas de otra manera. En el caso de las chicas cambian físicamente, pero es que además la percepción que tiene el mundo de ellas cambia radicalmente y es un momento en el que todo es nuevo. Y ese vértigo de lo nuevo, de ir descubriendo cosas por primera vez, es realmente aterrador y eso es lo que quería explicar con la película. ¿Hay alguien aquí con nosotras? Hacía mucha Ouija cuando era adolescente. A día de hoy no haría, porque yo creo que también vas siendo consciente, vas cogiendo respeto a según qué cosas, pero en aquel momento la hacía de manera muy inconsciente cada fin de semana. Uf, sí, yo creo que aquí no ha hecho Ouija, pero no salió nada. Yo sí, pero no salió nada. Una decepción total, por eso le he querido hacer una pica con Ouija ahora incluido. A ver si salía algo. No, nunca he hecho la Ouija y nunca la haría. Yo prefiero dejar esos temas porque me da mucho respeto. Sobre todo ya después de haber vivido, ¿no? Claro, por lo que pueda pasar, por lo que pueda pasar prefiero no hacer esas cosas. Ya he hecho. ¿Has hecho? Ya he hecho, sí. Bueno, a ver, he hecho, hacía, en esa época que refleja la película se hacían, no era una cosa tan rara. Los niños, mis hermanos, de vez en cuando, pues hacíamos una Ouija los sábados cuando se iban mis padres, se hacía, era corriente. Estaba como de moda, sí. No, me cago, me cago, no he hecho Ouija ninguna vez. Una vez Alex de la iglesia me propuso hacer una Ouija y no lo hice. No, mejor, no eres de iglesia, no vas a jugar a partir de la iglesia. Desde luego, que casi, que se acerca bastante a una Ouija. Sí, sí. ¿Has hecho Ouija? No, es algo que me encantaría hacer, pero que nunca me he atrevido. ¿Pero por qué crees en el mundo de los espíritus? Porque me atrae mucho y como le tengo mucho respeto, nunca me he acabado de atrever. Aquello de lo que no te despides se queda contigo. Yo saldría corriendo sin enfrentar algo paranormal. O sea, a veces lo he buscado y nunca lo he encontrado, ¿no? Y yo me fío mucho de Jiménez del Oso, que dedicó toda su vida a buscar algo paranormal y jamás encontró ningún indicio de nada mínimamente sospechoso de ser sobrenatural. Con lo cual, si él no lo encontró en 50 años de trabajo, pues me veo complicado que lo encuentre yo. Pues intentar quedarme parado, analizarlo con las pocas herramientas que he podido tener para hacerlo y salir corriendo, quizás. ¿Esa es la respuesta que se ha dado? ¿Sí? No soy nada original. Soy productor.